lo primero es peinarnos, vamos a desenredar el cabello hay que peinarse primero porque si después que esté maquillada y se acaloran peinando se puede dañar el maquillaje, entonces vamos a hacer un peinado que ya hace tiempo que se está usando y han salido muchísimas versiones pero igual sigue siendo bonito y es fácil de usar entonces agarro el cabello aquí atrás y me lo recojo con una pinzita aquí entonces es una bomba o un volumen divido aquí divido más o menos acá se pueden guiar por la mitad de la ceja ya yo lo hago como decimos al ojo por ciento porque ya calculo donde está el cabello que voy a dividir y aquí debería tener otra pinza para colocarlo ok, estos cabellos hay una opción y es batir o crepar esta área para darle volumen créanme, en mi caso no hace falta darme volumen porque tengo mucho cabello pero sé que no todas tienen esa misma situación estoy peleando con este pelo a ver, vamos a que no lo quiero poner para atrás porque necesito no voy a dejarlo como lo tenía porque necesito de tener despejado el cabello de atrás entonces bueno recojo este cabello y lo peino hacia atrás y luego recojo este otro y lo peino hacia atrás aunque ahora se acostumbra a que no quede muy peinado muy aplanadito sino que sea como peinado al descuido yo la verdad es que soy de la opinión de que a las chicas de Hollywood se les ve muy bonito eso pero a nosotras las simples mortales somos un poquito más exigentes y nos gusta que todo esté bien peinadito cada cabello en su santo lugar tomo una colita una gomita y me hago una colita acá con estos dos que agarré si ustedes desean que le quede semi despeinado pues no lo pasan el cepillo sino que lo recogen con los dedos yo si me lo dejo así bien peinadito incluso le pongo un poquito de desfijador para que quede más peinadito ya pueden soltar este cabello si lo desean y si no porque a veces uno se peina en el baño y le da calor entonces vamos a a crepar a batir como decimos acá en Venezuela este cabello y vamos a dejar una línea sin hacerlo porque es el que va a cubrir el cabello aquí entonces vamos a empezar de atrás para adelante dividimos agarramos agarramos el mechón esto no es tan difícil como parece ustedes agarran el cepillo hacen así como si lo estuvieran amontonando en la raíz lo van a ver así y tratan de como que de apretar de que el cabello quede bien en la raíz para que pueda quedar así ¿ves? parado y le colocan laca muy importante si no le colocan laca no se les va a hacer el volumen si ven tiene que quedar paradito si le quedan paradito lo están haciendo bien si no le quedan paradito tienen que peinarlo desenredarlo y volverlo a hacer esto les vamos a tratar el cabello si se lo hacen todos los días sí pero si lo hacen eventualmente no tiene por qué maltratarles el cabello y repetimos la operación traten de llevar el cabello hasta la raíz se puede hacer con un peine también pueden hacerse los rollos por un buen rato y eso ya les va a dar el volumen yo porque estoy quiero hacerlo así como que rapidito como todo porque me quedé solita en la casa y tengo que aprovechar el tiempo este también lo voy a a crepar un poco o a tirar un poco pero más superficial para que no traspase de este lado que es lo que me va a ver la gente si ustedes quieren pueden dejar un mechón aparte para que cuelgue así a mí no me gusta porque me va a estorbar me va la noche voy a andar quitándome el cabello de la cara y peinando lo pueden recoger así no importa si ustedes se lo ven con mucho volumen el cabello baja las que lo tienen muy liso porque lo tienen liso les baja y las que lo tenemos muy pesado como el mío que mi cabello es bien pesado pues porque se baja con el peso a veces quedan como que un lado más bajo que otro pero eso luego lo emparejamos fíjense tienen dos opciones la más facilita es agarrar otra gomita y recogerlo voy a poner un poquito más de laca aquí atrás si le pueden poner un poquito de calor le ponen un poquito de calor para que así la laca se seque se pueden hacer una colita con cuidadito al finalizarla aquí y luego lo digo porque a veces uno no es muy diestro con estas cosas no se preocupe por estos pelitos que ya los vamos a arreglar y agarran los pink o los ganchitos de pelo negro o amarillo o marrón del color que ustedes tengan y lo fijan y aquí quedó súper bien fijado porque como se pusieron una colita primero y estos pelitos ustedes le van pasando la mano yo me estoy viendo en el monitor de la pantalla así que muchos detalles que me cuesta ver además que soy más míope que el carrizo y con previsión lo mejor de todos los mundos chicas ok que quedó más de un lado que de otro pues uno le mete la colita de un peine de cola y comienza a levantar no tengan miedo no tengan miedo del volumen tenemos miedo a todo ay se me va a ver así ay se me va a ver muy exagerado ok es el año nuevo van a despedir el año viejo pónganse algo distinto este así que bueno no le tengan miedo a la laca total si van a rumbear van a pasar una noche distinta el cabello les va a oler a cigarro porque los agentes fuma o van a sudar y bailar así que mañana se tienen que lavar el cabello así que dejen el miedo con la laca ok y pueden soltar entonces el cabello y ya tienen su peinado se pueden dejar algunos cabellos sueltos yo no porque me voy a maquillar y después me voy a calorar ok entonces peinado casi listo unos pelitos acá pero yo los pulo mejor mirándome de cerca con un espejo ok entonces vamos con el maquillaje ok vamos con el maquillaje Gracias por ver el video